Desde ese preciso momento en que la mujer se entera de que está embarazada, su cabeza se llena de inquietudes y preguntas, como ¿cuándo debo hacerme el primer chequeo? ¿cuántas semanas de gestación tendré? ¿en qué mes nacerá mi bebé? Y es normal que esto suceda porque sabemos que somos las principales responsables del buen desarrollo del bebé. Por eso en Vida y Salud consultamos con un especialista para conocer a detalle cuál es el primer paso a seguir al conocer que está embarazada. Lo ideal es que acude inmediatamente a iniciar su control prenatal. En este primer control prenatal se determina cuál es la edad gestacional. Para esto se toma como parámetro más fidedigno la fecha de última menstruación. Los especialistas dividen el embarazo en tres etapas. En el primer trimestre, ecomorfológico, hematología completa, química sanguínea, glicemia para determinar los niveles de azúcar, urea y creatinina, serologías como HIV, BDRL para descartar sífilis, hepatitis, examen de orina y urocultivo. Ya que como parte de los cambios fisiológicos del embarazo, la paciente gestante está más propensa a desarrollar infecciones urinarias. También descartar infecciones vaginales, para eso se hace un examen físico completo. En el segundo trimestre, testeó Zulivan para descartar definitivamente la diabetes gestacional y ecomorfológico. Ya a partir de la segunda mitad del embarazo, se debe estar atenta a los movimientos fetales. El bebé se debe mover, la mamá lo debe sentir. El sangrado a través de los genitales no es normal, es anormal en todas las etapas del embarazo. El control prenatal es rutinario, debe hacerse mensualmente hasta las 28 semanas. Esto en pacientes que no tienen diagnóstico de embarazo de alto riesgo. A partir de la semana 28 y hasta la 32, le corresponde el chequeo cada tres semanas. A partir de la 32 y hasta la 36 cada dos. Y a partir de la 36, semanalmente. En la tercera y última etapa, por lo general, se repiten lo que son las serologías, sobre todo HIV y VDRL. Ya que puede haber casos en que salga negativo en la primera parte del embarazo y luego se positiviza. Se debe seguir haciendo el control de la hematología completa, sobre todo para determinar valores de hemoglobina y hematocrito. El control prenatal culmina con el nacimiento del bebé. La madre no debe dejar de asistir a los chequeos fijados por su médico tratante. Soy Jose Isadrian, hasta una próxima entrega de Vida y Salud.